Amigos, hemos llevado al segmento final de nuestro programa de hoy. Una dama que me escribe, good morning to you, me quedé esperando la respuesta a la pregunta que hizo la señora que tiene gastritis, reflujo, etc, 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 que si la hidroterapia es buena para gastritis, reflujo, se le contestó la pregunta a la señora con lujo de detalle y la contestación a su pregunta ahora es, sí, la hidroterapia, dijeron aquí los especialistas, que sí es buena para la condición que nos expresó la dama anteriormente. Si la persona va a cambiar la alimentación. Si vea el programa de nuevo a las 11 de la noche. Vea el programa esta noche a las 10 de la noche y va a tener la respuesta ahí completita. Usamos un segmento completo para contestarle, pero quiero decirle que si la persona, si la persona no hace el cambio en la alimentación, de nada vale que se dé todos los colónicos del mundo. Seguro. Porque llega un momento que, exacto, que... Con trabajar con la conciencia, a trabajarte con la conciencia de por qué es importante cambiar toda la alimentación, créeme que tú cambias. Cuando se trabaja a nivel de conciencia, el cambio es bien fácil, porque no lo estás haciendo porque lo digo yo, lo estás haciendo porque entiendes cuál es tu responsabilidad y conscientemente empiezas a hacer los cambios. Así que sí, la hidroterapia va a ayudarte a descongestionar y al descongestionar te va a hacer pensar más para tomar mejores decisiones. Y cuando come correctamente, le voy a leer aquí lo que me escribe la abuelita de Michael. Me dice, buen día. Fui paciente crónica de reflujo gástrico y con hernia y atal. Fui al instituto en el mes de enero del 2016, este año. Comencé ayuno sustentado, levadura de cerveza y tierra de diatomasia, entre otras. Y dejé todos los medicamentos, que eran muchos, y desde ese mismo momento se me fue todo. La abuelita de Michael, que es paciente de Norman Jr., ahí tiene la respuesta a la pregunta que se hacen y a lo que dicen ellos. Las personas cogen el ayuno sustentado y son muchas las condiciones que podemos tener, pero se atienden una detrás de la otra dentro de ese ayuno sustentado. Por esa razón es que se recomienda aquí continuamente. Y esos testimonios, fíjate que son espontáneos, son personas que agradecidos del cambio que han recibido en su vida, pues nos escriben. Yo recibo infinidad de cartas todos los meses, cartas y cartas y cartas. A veces me gustaría contestarlas, pero son tantas que el tiempo no me alcanza para poderlas contestar. Y les digo sinceramente que hasta de confinados estamos recibiendo cartas que están confinados y haciendo el ayuno sustentado. Dice uno de ellos, dice que él tiene que ir por todos los platos de sus compañeros negociándole la carne para cambiársela por papa, porque lo que le echan son tres cantitos de papa en la comida. Y entonces él para poder satisfacerse tiene que ir, coger todo lo que le dan y cambiarlo por papa. Entonces va uno por uno. Algunos quieren, otros no quieren. Y entonces hay otros que ya espontáneamente vienen y le traen las papas que le sirven y se las traen a él y se las cambian por la carne. Hay que hablar con Ricky Rosselló, ¿no? Para cambiar eso. No, 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 todo eso. Aquí todo esto, mira, la escuela, la alimentación en las escuelas, la alimentación en los planteles, en los, ¿cómo se llama esto? En los penales, en todos estos lugares, tiene que ser modificada. Y ahí mira, yo tengo un libro grandísimo que es de un estudio que se hizo en las cárceles de Atlanta y de California. Son bien grandes. Cambiándole la alimentación a los reclusos. ¿Cómo cambió la dinámica? ¿Cómo se fueron los problemas esos entre ellos? Las peleas, las insurrecciones y todo ese tipo de cosas que ocurren en las cárceles. Todo eso se acabó cambiándole ciertos, quitándole ciertos alimentos de la dieta, con quitárselos nada más. Y en ese estudio le quitaban una cosa y le quitaban la otra y cambiaba totalmente. Por eso yo te digo que lo que lo dije ayer en el programa pasado y lo repito hoy, que lo que nosotros tenemos en nuestras manos para nuestro país, para nuestro público, para el mundo entero, es algo tan y tan valioso, tan poderoso, tan maravilloso, que estamos dispuestos a compartirlo gratuitamente con la gente, con el gobierno, con el departamento de salud, con quien sea. Porque sabemos que si esto se implantara en todos los hospitales, los pacientes recuperarían mucho más rápido. Y yo te conté casos de pacientes que pasan demasiado tiempo en el hospital, que hay que hacerle dos succiones de flema todos los días. Por las condiciones que tan pronto se les cambia la alimentación y se les quitan todas esas cosas que les están dando, ellos cambian totalmente y se recuperan. Que si esto se pudiera integrar al sistema, como quiera ser la Organización Mundial de la Salud, que su plan es ese, que todos los países del mundo lo integren. Pero, oye, aquí nosotros podríamos, como aquí mismo se firmó la primera ley de naturopatía del mundo, donde primero se reglementó la naturopatía fue en Puerto Rico, si aquí también pudiéramos integrar lo primero que en otros países, como antes, que éramos el espejo del mundo, donde todo el mundo miraba para ver qué hacía, para progresar, se miraba a Puerto Rico. Ahora estamos en la cola, fíjate a dónde hemos llegado. Por eso es que se necesita un verdadero cambio. Ahora somos un espejo para lo que no hacer. Para las cosas que no se deben hacer. En algunas cosas es muy correcto. Mire, me escribe aquí una persona, eso que usted está diciendo va con este mensaje de texto. Viendo su programa escucho a muchas personas con problemas. Todos los problemas es lo que comen. Un sistema tan simple como es el ayuno sustentado, si lo sigue se mejoran, se curan. Es una televidente que nos escribe eso. Quiero aprovechar para que el doctor Iván Figueroa y Damari den sus teléfonos, porque me siguen escribiendo que quieren los teléfonos. Damari, el teléfono tuyo. Sí, el teléfono de Be Healthy, 787-761-8870. 7-6-1-8870 o pueden accesar a la página de Facebook, Be Healthy Medical Wellness. 7-28-6-0-3-2. 7-28-6-0-3-2. 60-32 con el 787. Quiero decir aquí, buenos días, les felicito por tan excelente programa. Mujer de 58 años, 5 pies, 5 pulgadas y 136 libras. Nos ve por el canal 33. Es completamente cierto lo que indica el doctor Norman. Yo padecía de reflujo, tenía hernia en el esófago, colesterol en 285, estreñimiento, vesícula vaga y por 12 años consecutivos a través de una colonoscopía me sacaban un pólipo anualmente, de los cuales 3 tenían células cancerosas. Me hicieron la estereotomía radical, realmente un desastre. Pero gracias a Dios hace 4 años estoy en el ayuno sustentado y ya no tomo medicamentos. Hace 3 años que no me hacía la colonoscopía y para mi sorpresa en esta ocasión no tuve pólipos. El colesterol está en 95 y todo perfectamente bien con el ayuno sustentado. Nunca es tarde para comenzar y verdaderamente se come súper rico en el ayuno sustentado. Dios los bendiga y Dios le bendiga a usted también y gracias por ese testimonio. Ahí tú tienes otro ejemplo más de lo que estamos diciendo, de lo sencillo. Fíjate que ella empieza diciendo lo sencillo, que se resuelve ese problema. O sea, si pudiéramos alcanzar a todo el país con esto, si pudiéramos llegar a cada rincón, a cada hogar, a cada lugar y a cada corazón que estuviera dispuesto a hacer el cambio. Tú sabes el edén que sería este país si nosotros pudiéramos bajar la incidencia de tantas enfermedades, aunque fuera a la mitad, aunque fueran la mitad. Tú sabes, el presupuesto del país, oye, daría para arreglar las cajetelleras y para arreglar otras cosas que hacen falta. Eso es lo que tendríamos, porque los atletas serían más y más y más. Ah, no, no, no. Los atletas estarían todos, todos, con el corazón que tenemos los puertorriqueños. Y eso es importante decirlo. Todos nuestros atletas estarían ganando medallas de oro en las Olimpiadas Mundiales. ¿Por qué? Porque el cambio en la alimentación hace de eso, de cualquier atleta, hace un súper atleta. Se nos ha terminado el tiempo de hoy. Voy a terminar también con otro mensaje que dice, Yo estaba en 247 libras. Gracias a Dios primero, y luego ustedes estoy en 200 y sigo bajando. Mis rodillas están muy bien y saludables. Gracias, Betty de Eloisa. Los veo por el 8.1. Recuerdo que ya tenía problemas en las rodillas por el peso y que no podía apenas levantarse y caminar. Muchas gracias al panel por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, que comparten con nosotros. Y recuerden que este programa se repite esta noche a las 10 de la noche, durante el fin de semana, sábado y domingo, en la mañana. Tengo un corillo bailando frente a mí, señor director Los Ponchas, por favor. Así de alegre terminan ellos. Comienzan y terminamos el programa. Bien alegre. Yo me voy ahora para Fela a comerme mis papitas majadas y a continuar nuestro día, que comenzó a las 3 y media de la mañana y mire cómo estamos. Lleno de energía después esa taza de café, doctor Norman. Que Dios los bendiga. ¡Gracias por ver el video!